Estados Unidos y Corea del Sur dispararon el miércoles misiles que simularon un ataque de precisión contra la dirigencia norcoreana. Las pruebas se dieron en respuesta al misil balístico intercontinental probado la víspera por Corea del Norte, que su líder Kim Jong-un calificó como un regalo a los bastardos estadounidenses por el Día de la Independencia. El lanzamiento de este proyectil, también conocido por la sigla ICBM, es un hito para el programa armamentístico del régimen de Pyongyang. Expertos estadounidenses estimaron que en caso de utilizarse contra ese país podría alcanzar Alaska o incluso penetrar más adentro del territorio. Sin embargo, hay grandes dudas de que el misil pueda apuntar a cualquier parte del mundo, como afirma Corea del Norte, y también de que se le pueda inyectar un arma nuclear en su cabeza. Washington solicitó una reunión de emergencia a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU, prevista para el miércoles.